Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato en el día de hoy Vamos a darle cañita A Skywars y menudo con energía Con... muchas ganas Alguien ha dicho serpientes Y digo más, alguien ha dicho serpientes Gigantes, creo que hoy vamos a tener Que transformarnos en Gona El encantador de serpientes Y para ello chicos va a ser una tarea complicada Pero lo que voy a hacer Es cogerme mi espada legendaria Y ser positivo y con fuerzas Chicos vamos a hacerlo, he estado probando el mapa Y resulta que entre isla con serpiente Isla con serpiente Hay como unas islas intermedias donde hay cofres Así que si podemos Hacerlo de manera segura Creo que me voy a ir muy rápido Vale, estos primeros cofres me han gustado mogollón Creo que me voy a ir como súper ultra rápido A la isla esa que está ahí en medio Porque creo que Nos va a venir muy bien Creo que me podría hacer un arco Apurando un poco materiales Pero... Me convence más coger un cofre extra, eh Me convence mucho más Así que no me voy a parar Vamos a ir Muy rapidillo Y ojo que he estado viendo Que el otro vecino también Está planeando lo mismo Vale, incluso desde aquí Madre mía Chicos, que de manzanas de oro Vale, tengo más bloques Vale, esto me ha gustado Ha sido rápido y preciso Como el ataque de una serpiente Y esto va a ser rápido y mortal Como el ataque de una serpiente Voy a poner un par de bloques Para no arriesgar mucho Aunque incluso estoy pensando En ir por el otro lado Bueno, en fin Rápido y mortal Como una serpiente, amigo Rápido y mortal El tipo Está un poco, pues, a lo loco, ¿no? Se ha quedado todo loco con nuestro ataque Rápido y mortal Bien Me ha gustado, chicos Esta primera batalla Me ha gustado bastante He perdido una manzana de oro Porque se le va la olla Al ser ver a veces Pero bueno, está bien Está bien, amigo ¿Qué estás planeando? ¿Me viene alguien por detrás? Yo creo que no Vale No me da tiempo casi Ni a ver las cosas Que tenía este hombre Pero prefiero pegarle a este otro Soy como una serpiente Ya sabéis, chicos Bien ¿Quieres una batalla de alturas? Pues yo no tengo muchos bloques Así que Vale, se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado, chicos La gente está La gente está muy loca Bueno, tenía una espada legendaria Y me ha parecido verle también Unos pantalones de diamante He de deciros, chicos Que en estas partidas Que vamos a jugar en el día de hoy He tenido que ocultar el chat Porque, no sé Me han pasado unas cosas muy extrañas Cuando estaba probando el mapa y eso Pues resulta que había un señor Que me ha empezado a susurrar De esto que te mandan Como una especie de mensaje privado O algo así, ¿no? Que me ha empezado a susurrar Su canal todo el rato Y... Y... Dios, casi me revienta la cabeza De tanto spam Y dicho Pues ala Pues hoy sin chat, chicos Así que Si muere alguien por caída Realmente no No lo estoy viendo en el chat Así que va a ser un poco raro Pero ya sabéis, chicos Que me la juego Así que no hay ningún problema No sé Me ha parecido un poco de acoso Pero no os digo Un par de... De mensajes O algo en plan de Bueno, tal, ¿no? No, no El tío me mandaba 50 También era como una serpiente Hacía... Spam mortal Vale, quedamos 6, chicos Voy a coger madera Porque estamos en las últimas Con los bloques Y creo que alguien Está siguiendo mis pasos Y estas islas Estas islas me molan Mogollón, la verdad Porque son como muy amplias Son muy grandes Y eso creo que nos va a dar juego Para liársela a este hombre De hecho, creo que Él mismo está escalando por ahí Y creo que yo... Qué narices, chicos Me voy a ir en su dirección Seguimos sin arco Porque no lo he visto No me lo he encontrado No sé dónde está Pero no pasa nada, chicos Ya conseguiremos el arco Y fijaros Me voy a subir por aquí Él ahora mismo No me está viendo No tiene ni idea De dónde estoy O eso espero Y rápido y mortal Chicos Como una serpiente Él no sabe que estoy aquí No lo sabe Es la del ninja No, es la de la serpiente La de la serpiente No, no tiene claro Dónde estoy Así que... Hola, amigo ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Rápido y mortal Como la serpiente Me ha gustado esa también, eh Vale, ojo que viene otro, chicos Voy a hacerle el mismo La misma... La misma jugada Mira, voy a ponerlo por aquí Para que se confundan Y empiecen a hacer sus propios puentes Vale, esto no está nada mal No sé si ese tipo llevaba... Llevaba cosas Pero me da igual, chicos Hoy vamos a picar de cerca No tengo ni el arco Pero ojo, se están pegando dos por ahí Quedamos tres en la partida Así que esto puede ser el final, chicos Son un team ¿Va a ser complicado o no va a ser complicado? Sí que va a ser complicado, chicos ¿Podremos conseguir... Hacerles la de la serpiente? Vamos a intentarlo De momento creo que uno de ellos se ha agachado Creo que no tienen ni idea de que estoy aquí Espero no equivocarme No me pueden ver No me pueden ver Están poniendo bloques Ojo aquí Ojo aquí, chicos Que está la nuestra Vale, me estoy poniendo levemente nervioso Pero... No lo tengáis en cuenta, chicos Rápido y mortal Rápido y mortal Rápido y mortal Como la serpiente El asesino de teams Madre del amor hermoso, chicos Nadie puede pararnos Rápido y mortal Rápido y mortal Repetimos kit, chicos Espada legendaria Creo que la anterior partida Ha sido la mejor partida Que hemos hecho en muchísimo tiempo Vaya jugada La de la serpiente, chicos Es como la del ninja Pero más rápida y más mortal Es que me he quedado todo loco Asesino de teams Eso sí que es asesinar a un team Es que no sabían ni dónde estaba, chicos Y de repente se estaban quemando Y estaban siendo atacados Por una espada legendaria O sea, me imagino que ellos A lo mejor estaban hablando entre ellos Imaginaros lo que habrían dicho, ¿no? O sea, en plan de ¡No, nos atacan! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Pero era invisible! ¡Ha usado hacks! ¿Os imagináis? Sería tope de raro, ¿no? Me los imagino chillando No sé por qué Bueno, tenemos comida Tenemos un arco Ahora sí Y eso que lo hemos hecho todo Sin arco, chicos Por ir deprisa Y hacerlo rápido y mortal Pero vamos a ver Si esta nos sale también bien De momento Vamos a echar un vistazo A estas islas intermedias Que me mola mucho Y lo dicho Me mola Me mola que las islas básicas En las que salimos Tengan mucha altura Porque da mucho juego Para hacer la del ninja Y esas cosas Ahí escondernos Hacer nuestra jugadilla La verdad es que está Muy, muy bien Vale, de armadura Vamos muy bien Tenemos mucho bloque Sí que me encantaría Ya por pedir Chicos, un cubo de lava Pero igual ¡Dios mío! Igual a lo mejor Se lo podemos robar A un vecino Hola, amigo vecino ¿Que estás saludándome? ¿Saludando a la propia muerte? Voy a por ti, amigo Y ya lo sabes No te digo nada No te digo nada, colega Pero él lo sabe Tiene manzanas de oro Y nosotros no Pero mira Que hasta me puedo esperar A que termine el efecto ¿Que me quieres hacer? ¿Que me quieres quitar el puente A la que cruce? Muy mal, amigo Eso es de mala gente Yo no te digo nada Ah, tiene lava Ojo que el tipo Está intentando Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver, colega Que no te voy a dejar Que no te voy a dejar No te lo voy a poner tan fácil Este tipo Se pira de su isla Pero bueno Será temerario de la vida Saltando Vas a huir de mí Fijaros, chicos O sea Pero bueno, vale Pues te he seguido, colega No sé si te has dado cuenta No sé si te has dado cuenta Tú también Pero te he seguido Tenía mogollón De cosas de diamante Y ojo Que creo que estamos En la isla De otra persona Y nos van a hacer el lío Le estoy oyendo comer Ojo Ojo que aquí hay alguien más Y no sé ni dónde Si arriba, abajo No tengo ni idea Vale, está aquí Vale Hola, amigo ¿Cómo lo llevas? Vale, uno menos Bien Me está encantando este mapa, chicos Me está encantando Así os lo digo Vale Ya tenemos cubo de lava Vamos a organizarnos un poco No sé qué objetos Me habré dejado atrás Pero ya sabéis, chicos Si los hemos dejado atrás No hacen falta Realmente no hacen falta Con lo que tenemos Ya nos vale Tenemos buena armadura Tenemos de todo Tenemos mogollón de flechas Y un cubo de lava Que era algo que también Me interesaba mogollón tener Así que nos vamos, chicos Creo que vamos a seguir Asaltando por aquí A esta mini isla morada Pues porque me da buenas Vibraciones El tío tenía cosas de armadura Pero No mucho Anda que ponerse Estoy enfrente de él Amenazándole con la mirada Y se pone a talar madera Es un tipo listo Quería romperme el puente Menudo susto Se habrá llevado él también Vale, ojo En esta isla Yo creo que no ha pasado nadie Así que vamos a echar Un vistazo rápido No queremos nada No queremos nada De momento Quedamos cuatro Y ahí hay uno Solo os digo eso Hay una isla por ahí Que mando se entera Alguien ha puesto lava Y no sabía bien Cómo utilizarla Y de momento Al resto no les veo Pero ese va muy bien Va como Con mucho diamante Y tal Así que vamos a hacerle Una visita Y lo mismo Le podemos robar Esos pantalones Que me apetecen Porque por aquí No hay nadie, ¿no? Igual nos podrían hacer La del ninja A nosotros, ¿eh? Y estar por aquí escondidos Ya os digo, chicos Nadie es inmune A la del ninja Si te escondes bien Y a tiempo No tienen por qué verte Así van las cosas Ojo al tema Porque el tío Está avanzando No sé a qué dirección Pero me imagino Que hacia otro jugador Vale Esto lo vamos a aprovechar El tipo quería irse Al centro El centro es un sitio guay Pero, amigo Con tantas personas aquí Y yo acechándote No te lo recomendaría De momento Pues el tipo Está ahí Confiado con su puente Creo, amigo Que va a ser rápido Y mortal Vale Ya nos tiene localizados Vamos a coger altura, chicos A este le vamos a picar Desde arriba Hola, amigo Como lo llevas Creo que se ha escondido No Está yendo hacia esta isla Pues Desde luego Que no es una gran idea Teniendo en cuenta, chicos Que yo estoy arriba Y él abajo Ya sabéis que la altura Siempre nos da ventaja Ven, amigo Ven Que lo vamos a discutir Entre tú y yo Mira Unas flechitas por aquí Que si alguna te da Pues esa vida Que te he quitado, amigo Vale, venga, va Vamos a saco Porque le veo un poco Despistadillo Vamos, 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 vamos Le tengo, ¿eh? Yo creo que le tengo Sí, señor Vale, y quedamos tres Si quiero los pantalones Lo demás Me da un poquito igual Pero si me das Los pantalones de diamante Te los cojo Vale, perfecto Bien, chicos El que estaba Mirando al otro lado No sé qué estar haciendo Nosotros vamos a volver a subir Que eso es la seguridad Vale, le veo por ahí avanzando Y ojo al tema Por aquí Jolín, madre mía Chicos, qué peripecias Hacemos en estas islas Somos como una culebrilla Vale, lo tengo Y vamos a ver Qué hace ese hombre Quedamos tres El que queda por ahí suelto Que no es este No sé dónde está Pero de momento Lo suyo sería acabar Con este, chicos Y lo vamos a hacer Yo creo que por aquí No sé si se estará esperando Que me haga un puente Tan, tan, tan alto Teniendo puentes hechos Pero he ahí la sorpresa Rápido y mortal Rápido y mortal El señor Gona Es rápido y mortal Rápido y mortal Hasta luego, amigo Vale, uno menos, chicos Quedamos dos Y el otro sí que no El otro sí que no tengo Ni idea de dónde está Pero ni idea, ¿eh? No me suena No me suena Su cara No me suena ¿Estará escondido de verdad? Así en plan Modo ruino o algo Vale He ganado, chicos El último se ha acojonado Como ha visto Que he matado a todos No sé qué me pasa, chicos Pero hoy me noto Como on fire Mira, estoy hasta cantando Con notas musicales Por encima de mí ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis, chicos? Con esas dos partidas Que hemos echado En el mapa de Snake Decidme Si eso no se ha merecido Un hiper like Porque si no Madre mía, chicos O sea, qué partidas De las mejores Que hemos jugado últimamente Y cómo no Espero que las hayáis disfrutado Junto a mí Como siempre Si os ha molado No os olvidéis De dejar ese like Y suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Esto es gonna en life Esto es gonna en life Esto es gonna en life Esto es gonna en life